Quiero que me anima a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada Hola, bienvenido, buenas noches Arranca la City con todo ¡Vamos! A todos Bienvenidos a la hora del domingo Aguanten las chicas que vinieron solas y están a los ciudades Vamos, Selecan, con todo, Dizoy, Jareca Está bien, está bien, está bien ¡Vaya! Para los amigos ahí, ¿dónde está Kiki? ¿Dónde está Pelo? ¿Dónde está? No lo veo Vamos a arrancar la noche así, bienvenidos Domingo En Jodas, como siempre Dale, María Seguimos, seguimos Así estamos ¡A la gente que nos sigue por Radio Sinfonía! Saludos ¡A la gente que nos sigue por Radio Sinfonía! Saludos Hoy con el amigo Dizey Garenka, hoy con mi amigo Lucas Torres, Dizey, con el ingeniero Darío Barrios. ¡Bua! ¿Dónde están los muchachos? De vez en cuando yo te hago el favor, bebé, solo llama cada vez y se te peleará un favor. Mi amigo Alan Abad, bienvenido. ¡Bua! 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 De vez en cuando tú me llames y yo te piso, te sacas a mi llevando a la tarpita, me dejando mis pies es la que quiso, ya me tú no tienes, baby, te prenis permiso. Tú solo tienes que te guarda la tapa, te tengo ganas, baby, y ya de no cale, no sé por qué tú sigues con ese cobarde, si a ti te gustan, tú sé más que Dios te vale. ¿Dónde estás, Kiki? ¿Dónde estás, Kiki? Ahí está el hermano de Ponchi, bebé. Ahí está el hermano de Ponchi, bebé. Solo llama cada vez y se te peleará un favor. ¡Bua! 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 Me lo mean, yo revino a mi mano, lo que tengo, Matarme yo le digo amor y paz No como si vale no puedo ni comparar Lo que estamos ya sonando es lo que quieren figurar Canta el maquinón Nena pierda es el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Como si va pelea esquivando a los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme manito no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo venda, lo quema No deja nada Cuando me vire arriendo la quiero comer completa Nena súbete a la nave, la clave, la C-90 Oh, 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 C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 Ya fui de bola, dama, me ponte fuera Tengo un par de filas pa' quemar Con el drama se me hace bully Como sabe nena, tú prendiendo el suelo Con la C-90 Ahora, dale, dale, dale Dale para la barra loco que tengo a pagar el trago Mira que la canta que me están mirando Como a mirar la teapa a ver si ganando Ahora, no deja la canta que no habrá ni vida un palante Con el discurito si no te voy a hacer Como para la piso para nacer el cante Dale para la barra loco que tengo a pagar el trago Mira que la canta que me están mirando Como a mirar la teapa a ver si ganando Ahora, como es que te llamas, tú Dile a dónde eres, tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa a quién La que me guste, eres tú Como es que te llamas, tú Dile a dónde eres, tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa a quién La que me guste, eres tú Tú vete a la canta y que no hablan Y sigamos palante Dónde tu bolito si no te voy a hacer Como para la piso para nacer el cante Ahora, no deja la canta Ahora, no deja la barra loco que tengo a pagar el trago Mira que la canta que me están mirando Como a mirar la teapa a ver si ganas Y va caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentirlo tu excepción Ella es jugadora, tu venena y te lastima Poco a poco te empieza a matar Si tienes una mierda ni siquiera Así que el culpa se acercó y nos pusimos a bailar Siguiente y seis Y yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunto Bueno, la noche va arrancando así para todos ustedes Bienvenidos A la previa En un momento vamos a arrancar con todas las cosas Y yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunto ¿Qué le había pasado con fe a mi casa? Saluda, Ponti En la noche en culpa Estaba bailando sin culpa Sigue las manos arriba a todos Todos Y esta noche está Pa' bailar bebé O de hasta que no pueda más O de hasta que no pueda más Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam pa-ram-bam, rapam pa-ram-bam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam pa-ram-bam, rapam pa-ram-bam Mueva, 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 mueva Arriba, arriba, arriba La soltera con las manos bien arriba En la previa En la previa Sube, sube, sube En un ratito arrancamos con toda la joda DJ ¿Estamos haciendo? Ah, bueno Bienvenido, bien amigo DJ Sardina Bienvenido a la vida Sardina desde Fraile Algo me decía que hoy vas a venir ¿Dónde está Kiki? No te veo Bienvenido Y todas las mujeres que a mí me quieren Bienvenida a la chica de Zupanqui Bienvenida Sammy Hola Sammy Hola mujeres que a mí me quieren Me puede decir que no te saludo Sammy Rampam pa-ram-bam Rampam pa-ram-bam Rampam pa-ram-bam Seguimos, seguimos Buena fiesta Amor al ritmo Amor a joda Palmas Palmas arriba Bienvenido a la calle Que por mí tú andas preguntando Yo no sé que te dijeron Pero ahora yo me ando buscando Amor a joda Yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algo tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu bebé Tú no me enamoras Cuando me necesito no hambre cada boda Yo compro mis cosas Tú no me controlas Si estás contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases Tampoco prensa tu ropa Si no te trae a buscar Entonces me ha gustado loca Tampoco sé cocinarte Pero si se da el tambor Si alguien quiere Es que esté encerrada Entonces no voy La respuesta no preguntas No, quién no, quién no, quién no, quién no La respuesta no preguntas No, quién no, quién no, quién no, quién no Tranquila mami Que yo te aclaro Haz dos cosas que te a mi lado me carro Sé lo que siento Y no es de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que te da fun y que le sobre la actitud Se está buscando algún hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prensa tu ropa Si lo que estás buscando Entonces te ha gustado loca Pa' que pasen lo sinante Te deshacera de amor Si tú quieres ver si está encerrada Entonces no voy La respuesta no preguntas No, quién no, quién no, quién no, quién no La respuesta no preguntas No, quién no, quién no, quién no No, quién no, quién no, quién no, quién no La respuesta no preguntas No, quién no, quién no, quién no, quién no Tú sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar No, quién 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 no, Mueve, sin parar, sin parar Tus ganas de comerte Por eso más fuerte Es que no te dejes de No te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Oh Ey, ya Niki J Bienvenidos a todos, buenas noches En cualquier momento vamos a arrancar con todas las horas de cada domingo Baile, mueva, doce Baile, mueva, doce Bienvenidas las chicas que vinieron solas Sin el novio Hay que tomar y no vamos a parar El grupo de amigas solteras esta noche ¿Dónde está? Que levanten los brazos Suena arriba Mueva, dice Bien, bien Avante la rubia ya Dale, suena, dice A ver Echale la culpa como siempre al alcohol Mueva Hola, Sammy Hola, Sammy Dice Los domingos son clásicos de la City Como siempre, los clientes está aquí, dale Echale la culpa como siempre al alcohol Las manos bien arriba Las manos bien arriba Los hinchas de River Los hinchas de River Le hacemos bailar a la que se hace la inocente y la que no hace nada de baile Mueva Mueva, a ver La nena se prepara para romper la lima Romper la lima Romper la lima Si lo mueve más rápido se lleva una birra gratis esta noche A ver A ver Abana toda, toda, toda Romper la lima Romper la lima Romper la lima Romper la lima La que está soltera sin miedo lo mueve, 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 mueve Romper la lima 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 Así que mano arriba que la noche ya empezó Vamos a levantar las manos los que salimos solteros esta noche No me mientan cuantos son los solteros Yo soy soltero Las palmas arriba DJ Las palmas Todos, todos La barra más fiestera que levanten los brazos bien arriba ¡Fuego! ¡Vamos DJ! ¡Revienta la pinta! Revienta la noche del domingo El que no levanta los brazos se recibe de gobernado No le dejan salir Las palmas arriba ¡Ven! ¡Ven! Las palmas arriba Ahora que hacemos DJ, ¿y ahora qué hacemos? A ver todos La mano arriba Tomando tequila Acá está de bien, ¿no? La mano arriba Tomando tequila con limón y sal Eh, eh, eh Con limón y sal Y ahora Todos los borrachos son las palmas arriba Y todos los borrachos solteros arriba El que no hace palma esta noche es un aburrido gobernado Esta es la puta hueva ruda Lo toman todos los siesteros Y cuando están todas El meñadito del chango recién divorciado de la noche ¿Dónde están los muchachos que se pelean con la novia los fines de semana para salir con los amigos? Sigue DJ Vaneja La chica que aguanta en la gira Mirá eso Toma, toma No le importa nada Quieren tequila Un buen porrón Quieren pañar Las mujeres que aguantan la gira Lo mueven de a poquito en esta noche ¿Cómo? Esa la toma Como ella toma Por eso toma Toma, toma Esa la toma Como ella toma Por eso toma Toma, toma Toma Ah, mirá que ruido Esa la toma Como ella toma Toma, toma Toma, toma Esa la toma Como ella toma Toma, toma Toma, toma Solamente las mujeres ¿Por dónde? Toma, toma por la cola Enseñame perreando lo que sabes hacer Enseñame meneando lo que sabes hacer Para fechos, pelo Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Qué hace? Dando ventas Ahí mirá ¿Qué no ve? Están locos Por eso no le decís nada No podés ¿Dónde estás Kiki? Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Javi Vamos los solteros Con las manos arriba Los solteros festeros del domingo Palmas Las palmas arriba y arriba DJ Icareca Las manos bien arriba Las mujeres a ver ¿Dónde está la gente de Fraile? ¿Dónde está la gente de Fraile? Y las manos arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! Como Shakira Baila como Shakira ¡Eh! ¡Eh! Y baila como Shakira Shakira ¡Hirayá! 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 ¡Mirad Parinos a la City! Y baila como Shakira 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 ¡Vamos, Disay! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Esto es... ¡Mira vos! ¡Riti! ¡Mira, Disay, Sardina! ¡Vamos! Hay unas cuantas que se sacaron el anillo y se vinieron de jodas hoy, ¿eh? ¡Ya se las tímidas! ¡Eh! La que no se compara con nadie, bienvenida. ¡Bienvenidos, mis amigos del 22! ¡Ya los piden! ¡Aguátenlo, muchachos! ¿A decir algo o no? ¡Hola! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué se les sale con los polos! ¡Hola! ¡Se hacen las minitas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mueve tu cuerpo, baby! ¡Sex! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se va poniendo la noche de domingo, como siempre! ¡Sigue! ¡Vamos a levantar las manos de las tiras que están solas! ¡A ver, arriba! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Vale! ¡Para la ronda de chancos que están de jodas, solderos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mueve! 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 ¡Premiar a la barrita más fiestera y soltera de la noche! ¡A ver! ¡La rota más hinchas pelota que levanten los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saluda a Shupanqui, Eva Perón! ¡Aguante los changos, eh! ¡Bienvenido a los changos! ¡Hoy ganaron! ¡Hoy ganó Shupanqui! ¡Saludos a los pibes! ¡Siguen de jodas! ¡Ven ahí los muchachos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A ver! ¡Así baila! ¡Así baila la chica que vino sola esta noche sin el novio! ¡No tiene miedo de mover lo que trajo! ¡A ver, dale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen! ¡Que tiemblen, que tiemblen! ¡Una noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparada! ¡Sí! ¡Ronda de solteras, a ver! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Esa es la previa! ¡Es con lo que tengo yo, 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 yo! ¡Esa boqueta la resella! ¡Ese perfecto lo toque yo! ¡Esa canteca la lo bella! ¡Es con lo que tengo yo, 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 yo! ¡Y tú eres una de personas que atrás a laente delidad! ¡Te tomas una foto y tú sabés que estás hermosa! ¡Y siempre con tus amigas, viviendo la película! Dale, Darío, Barro. Un saludo a Panemí Molina, que se está viendo a la city. Bien, amiga, saludos. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que mueve esa nalga ahora que tiemble. Que tiemble, 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 que tiemble. Vuelve esa nalga ahora que tiemble. Ay, nuestro amor se acabó. Por ti buscándote un ver. Por lo que te vuelvas loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por ti buscándote un ver. Por lo que te vuelvas loca, 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 vete. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y estamos con la previa, no vas a ver, dale. Y me la acerqué y fui con la miré. Veo que si un traje al oído le dié. Y le dije si estaba soltera o estaba casada. Y me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fui con la miré. Y donde está la grina soltera, a ver. Rebalde copas, una nota loca. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tú no te creas lo que es. No es eso, eh. Relaxa, qué bonito que querés hablar. Conóceme primero que no te repetirás. Y ahora... La maldad no te omine. Y que deseo más que conmigo termine. Si te sientes sola, no te va a hablar. Vate conmigo y olvídate de la zona, mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo te sueltaré. Sobre el paro para mí no me dice ahí, eh. Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo te sueltaré. Mi suena con tu cuerpo que tú me llevasaré. Y yo me la acerqué y fui con la miré. Y a lo oído le dié. Y si estarás soltera o estaba casada. Y ya me dijo tranqui que nada pasaba. Y me la acerqué. Y fui con la miré. Y un prepal de copas, una noche loca. Y me dejó tranqui que nada pasaba. Hola. Ahora sí. Para todos los chicos. Cerramos la previa. Arranca la City toda la fiesta y joda, amigo. Con el tema de la City. Dice Icareta. Esto es el tema de la City. 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 Y ahora es que vas a pintar la bola, eh. Palmas arriba. Eh, eh. Palmas arriba. Eh, eh. La vueltita, la vueltita, la vueltita. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y ella, ¿es feliz o no es feliz? ¿Por qué no te pones de frente y en cuatro? A ver. Más rápido. Date esa vuelta sola, dale. Y ella. Y ella. Hola, buenas noches para todos los chicos. Hoy para Titi. Para todos ustedes, bienvenidos a la mejor jugada de cada domingo clásico de la City. Face Drop. Wow. con la navegazando ya te salimos a buscar bienvenido a los que siguen ingresando a la super noche de cada domingo aquí en la city sana dice que esta sola esta noche de control dice que esta noche él dice que era eso bienvenida a todas las mujeres que están solas en esta noche arriba vamos sigue la fiesta vamos a levantar las manos en alto todos los que estamos de joda en este domingo a ver si a ver estaba cantando y perdí la voz la que todavía no regresó a casa desde el viernes mire 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 DJ, DJ DJ Tamáctimo y yo quiero ver DJ Tamáctimo y yo quiero ver La huacha se pone loca, guaca, guaca Como Pac-Man, me pidemos el DJ Tamáctimo y yo quiero ver DJ Tamáctimo y yo quiero ver Sigue las manos en el... Eh, 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 eh Oye, vamos a ver, amigo DJ Lucas Torre, DJ Ganeca ¡Vamos! Aguante la más atrevida del Domingo Arriba, bienvenida ¡Vamos! Seguimos a pura fiesta ¡Bienvenido, Ponchi! ¡Sí! Hoy se sale, tu cuerpo lo sabe Tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo lo sabe ¡Bienvenido, DJ Gane! Y la noche del Domingo, estamos en vivo Sigue, sigue Hoy se sale, tu cuerpo lo sabe Tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo lo sabe Hoy se sale, tu cuerpo lo sabe ¿Dónde andás, bollera? Tu cuerpo lo sabe Tu cuerpo lo sabe Así que muévelo, más dale, muévelo 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 La guacha se puso loca Porque se sale, hoy se sale Y a ella le cae la nota Porque se sale, hoy se sale Y a ella le gane Quiere tomar, fumar y bailar Sale de noche, le gusta perrear Quiere tomar, fumar y bailar Ahí viene el corch Los que no quieren saber nada de andar de novio Quieren andar de joda A ver, levanta los brazos Dice Tomate el palo estoy Salgo corch Y si, dale Me saqué directo, ya no me mandé Del instante de Facebook Yo ya tengo que ver Hace rato yo te dije Ya no soy del domingo Basta Si eso era pa' con la mente La pa' que me estaba cagando Muchos días y muchos meses Que estuve bancando Ahora no me llores El que se fue se jode Y ahora Toma Tomate el palo estoy en otra Toma ropa la pelota Pelota Con calor y frío Vivo la fiesta loca Tomate el palo estoy en otra Toma ropa la pelota 24-7 pibote El restamativo El celupe explota Seguimos por la fiesta El que no levanta los brazos Se parece al amigo más gobernado de la noche A ver La mano viene arriba Todo La mano viene arriba Todo La chica que no levanta los brazos Se parece a la última cuñada Más fiera que tuvo en la vida Las palmas La chica soltera Soltera Palma la chica soltera Soltera ¿Dónde están las mujeres Que nunca se van a casar? Que levanten los brazos Las que nunca se van a poner Un anillo de compromiso Las manos arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Soy soltero Todo Soy soltero Para DJ Ahora Van a levantar los brazos Los hinchas de River A ver Los de River Son que Los de Boca Son que Los de River Vamos a levantar la mano arriba Los de River Los de River River, 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 River Y los de River Vamos a decir Como te duele la ¿De dónde? Desde el 9 de diciembre ¿Cómo? Como te duele la Bienvenido a los hinchas de River A los hinchas de Boca DJ Gareca La fiesta sigue así Vamos Que ya no me está Las manitos arriba Todos 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 Preparate Preparate que hoy A cada rato Vamos a hacer La del 9 de diciembre No sé qué pasó en mi vida Lo vamos a cantar todo Yo sé que se fue y no volvió Dice Quiero sentarme Vamos Arriba esos brazos No sé qué cambió en su vida Vamos Todos No le gusta la joda El que no canta fuerte esta noche Como dice la City Escuché a DJ A los amigos de la feria Saludos Vamos Y ahora decimos otra vez Si Vamos Las manos bien arriba A los solteros de la noche Arriba Los que están tomando birra Levantamos el balzón en alto Los que están tomando Para olvidar esta noche Canta la City fuerte así Escuchá Una cerveza voy a tomar Y una cerveza voy a tomar Y así olvidar Vamos ¿De qué? La que ya canta Las manos arriba Así dice La que ya canta Y otra vez Esta cerveza voy a pedir Una cerveza para brindar Y no quedaré Sin esperanza Los que nunca se van a emborrachar por un amor Cantan esta noche Dice fuerte ¿Cómo? Porque Y entonces Y yo Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que no hay amor Y yo me dedico Seguimos por la fiesta Se nota que no hay amor La larga Ay La larga 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 Seguimos así Aguante su punk Bienvenidos Sellejando el triunfo de esta noche Aguante mis amigos de su punk Eva Perón Ahora quiero que levantemos los brazos Y digamos El amor El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir No se escucha Dice fuerte Se parece a la socia La que no canta fuerte ¿Cómo? Haya quedado Ahora Corran los recuerdos Que quedaron de los dos Si Esta persona Te arrepentirás A las respuestas Que no soy Olvídate de Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día Fue en la monitud Y tu vida ¡Fuera! Cruza esa puerta Es como si todo fuera Solo una noción Y un saludo Para mi gran amigo DJ Sardina El saludo para mi gran amigo DJ Sardina Que está esta noche en la City Seguimos con las palmas Ah, no, empezamos Si tú me bailas Si yo me muero de amor Tú no pares por favor Y toda la soltera Con las palmas arriba Toda la soltera Con las palmas arriba Para la de Jorcito Corta ya Nos tirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Bailecito sexy de esa Jorcito de verano Toda la noche Los saludo sexy que me siento Libre a tu cuerpo Conmigo se entiende Tú vas allá de hacer desea Ven aquí Admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Pasaremos juntos hoy Que lindo que te quedes en un bronceado El solcito corto y todo demás Si tú me bailas Así yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te quedes En un bronceado El pantaloncito Si tú me bailas Si tú me bailas Así yo me muero de amor Tú no pares por favor Si ven Y ahora Las manos arriba Toda Todasito 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 Los que van a seguir de joda Y van a faltar al laburo Levanta los brazos arriba Arriba y arriba Más arriba Vos, vos Vienes Escuchá No es suficiente para mí Para cantar las chicas esta noche ¿Cómo? Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera hacerte más feliz Más arriba en las manos todos Hoy, mañana, siempre haces Y ahora decimos que Mi corazón Sí Estalla por tu amor Manos en alto Y tú te crees Así me gusta Es muy normal Sí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado Para los amigos de Calimancitos Saludos a las chicas O sea, el fondo Me ves llorando un poco Es por ti La que nunca más va a confiar En un hombre mentiroso Dice que Sí Jugando enamorado Todas las ilusiones Parabundas que se dejan Alcanzando verás Que lo peor que ofrezco Es algo incondicional Levanta las manos Levanta las manos Si estás de joda Decime que Aguante la batucada De impacto Bienvenido a la City Sube las manos arriba Todo con las palmas Arriba, arriba Me emborracharé Eso Me emborracharé Cántalo ustedes fuerte Por tu culpa Por tu culpa Otra vez Me emborracharé Me emborracharé Levantamos los bazones En alto Es mi culpa Sí Es mi culpa El que no hace palmas Es un gobernador Las palmas Arriba de todos Vengan, vengan, ven Mueva DJ Para DJ Tigre El amigo que anda por ahí Saludos Seguimos así, escuchá Solo Sin tu amor Lobo Saludos Lobo Sube Los que nunca se van a emborrachar Por nadie Levantan los brazos Decimos que No puedo olvidarte No quiero borrarte No puedo sacarte de mí Voy a pedir otra copa El bazón arriba de todos La City dice Me emborracharé Me emborracharé ¿Por culpa de quién? Por tu culpa Fuerte Por tu culpa Me emborracharé Dale Palma Me emborracharé Me emborracharé Así que va a ser DJ Y es mi culpa Es mi culpa Y qué pasó Con tu amor Maritos arriba A ver las chicas que vinieron solas Y qué pasó Con tu amor El que no se pasa Se recibe de gobernado Con las palmas Con las palmas arriba Saludos a mis amigos De Zupanchi Que ganaron Saludos grandes Loco Pato Saludos a mis amigos Loco Pato Renzo del 22 Saludos grandes Todos mis días Aguantelos bien Cantan ustedes fuerte Voy a pensar Que nunca lo viví La ronda fiestera Dice fuerte Que Y qué me pasó Nos escucha Casi Casi una mujer Para el hermano de Diego Quichan Dice Dice Decimos todo fuerte Con tu amor Tanto cariño Donde fue La ronda Y qué pasó Con tu amor Con tu amor Tanto cariño Y los que vinieron solas Para Kiki Viven ustedes Le hacemos la rondita A la más atrevida Del grupo Donde está La mala influencia A ver Hacele la ronda Que vaya a venir al medio Sí, sí, sí ¿Quiere que le dé Que le dé Para la mala influencia No te haga la tímida ¡Juega! De la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no anda Mi sentimiento A mí lo que tiene Fuego Mócrame Se pasa lo caliente ¿Quiere de tu moto Te agarra Tante Aviso de tsunami Tres pendientes Y pues Ya no sé la sitio Vamos Se va a agarrar la cintura Y lo va a mover Bien abajo Y bien abajo Y más abajo Y para abajo Súbele 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 Ahí le mueva Yo se mueva Aguante la promoción 2019 Estudiantes del domingo Saludos Vamos Súbele 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 Uh El que no levanta los brazos Y no hace palmas No le gusta la joda Palmas Arriba DJ Uh La banda del amigo Se hace la tímida Pero paló un ratito Que me va a saber Cómo va a mover Mueve Se va a tomar el día Mañana Arrochando el barrio San Lorenzo Saludos Bienvenidos Sigue 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 La motito de Ponchi La motito de Ponchi Escuchá, mirá A ver si la aguanta La motito de Ponchi Así me gusta Aguante la hincha de Boca Bienvenida Súbele Ya voy por mi basón Adriana Prepara mi basón El grupo de chica Lo van a mover y a cantar No pasa nada Toto Toto Sale Salilla Vale Cuántos amigos de la noche Hola Bienvenido Agarrares Agarrares la cintura Agarrale la cinturita Y que lo mueva de a poco Sube, 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 sube Le vas a poseando De a poquito Para que vayas a sabiendo Que va a ser una noche caliente Agustín Prepará mi basón Así lo mueve ella El ingeniero Darío Barrios en las luces Hola Rubio, bienvenida Lo va a mover la que vino más soltera que nunca esta noche La que no tiene miedo de decir que está soltera lo mueve Mirá como mueve ella de negro Mirá Hola DJ Hola Rubio Hola Hola Sí El pasito de la banda ¿Se acorda? El pasito, ¿cómo era? Le vamos a regalar una birra a la que se sepa cómo se baila este tema El pasito de la banda Sí, sí Demasiada noche de travesura Jújú Vivo rápido, no tengo oscura Jújú Vivo rápido, no tengo oscura Jújú Así, así Jújú Demasiada noche de travesura Vivo rápido, no tengo oscura Jújú Tira olo para hacer oscura Jújú Esa no es piraca no asmarte Corazones y escrilates Esa no es piraca no asmarte Cobertura Cobertura Pa' que cuere lo que yo hago dura Demasiado tener otra vez dura Cobertura No rápido ni tengo cura Cobertura Pide joven para ser duras Cobertura Pa' que cuere lo que yo hago dura Cobertura Demasiado chiste travesura Cobertura Vigo rápido no tengo cura Cobertura Te joven para ser cultura Cobertura Me va a bailar, me va a mover, me va a gozar esta noche ¡Taki, taki! ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos! La noche de la City para vos ¡Sigue! 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 Vamos viendo la noche de domingo Escuchá Yo, mi sombrano, saludos, mi amiga ¡Vamos! Esta noche es de Chávez Sur en el control No tiene novio La que no tiene novio Levanta los brazos arriba, dice No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo na Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novia No quiere novia No quiere novia No quiere novia La última vez que la vi Andaba con tiempo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando Yo no lo sé Pero parece que ya se quiere Me parece que ya se quiere Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace la tono la bien Pero se la me ve Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo tengo la otra novia